Plaza Emilio Sala El gran edificio de la antigua fábrica Papeleras Reunidas sobresale en esta plaza conocida por los alcollanos como el Terrer. Llamado así porque el espacio fue conformándose a lo largo del tiempo en sucesivas tareas de relleno, puesto que originalmente estaba atravesado por un barranco. En el año 1910 se le dio el nombre del reconocido pintor Emilio Sala francés. En el número 12 se ubica un inmueble que representa un ejemplo paradigmático en su sentido técnico de la arquitectura industrial modernista. El gran edificio de papeleras reunidas de traza regionalista con elementos Art Deco data de 1930. Es en la actualidad sede del Instituto Tecnológico Textil y del Centro Europeo de Empresas e Innovación. Est into. Est. Perdono. Abre. 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 Es. Abre.